El curso es muy importante para los jóvenes. Yo gustaría lembrar aquí que se recibieron más de mil aplicaciones de personas que tenían interés en participar del curso y finalmente fueron 50 personas que pudieron participar. Entonces, creo que la demanda está ahí para este curso. La juventud quiere saber más, la juventud quiere engañar más, la juventud quiere participar más y este curso es lo que va a permitir formar lideranzas que van a abrir caminos, van a permitir que otros jóvenes se engañen y lo que sí puedo hablar es que nos vamos a continuar en esta parcería porque es un tema absolutamente estratégico en la respuesta contra el HIV en el país, pero también es un tema chave para la construcción de esos derechos humanos y de esa ciudadanía que yo hablaba antes. Es muy importante, es realmente un curso fundamental para los jóvenes, pero también para la sociedad brasileña toda.